Los 6 mejores productos para tus viajes, la maleta Xiaomi encabeza la lista. He utilizado la cabin Max Manhattan Stowaway para viajar con Ryanair, y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva. Sus medidas son perfectas para cumplir las nuevas regulaciones en cuanto al equipaje gratuito de la compañía y además, es una maleta muy económica. Me encanta su diseño y los detalles en rojo le dan un toque muy elegante. Es cómoda de llevar gracias a su asa de mano y correa para el hombro, y su interior cuenta con varios compartimentos para organizar mejor mi ropa y accesorios. Definitivamente recomiendo esta maleta a quienes buscan una opción económica y funcional para viajar con Ryanair. Estoy realmente impresionado con la maleta de cabina Ítaca, es perfecta para viajes cortos y se adapta perfectamente a los requisitos de las aerolíneas. Es pequeña, ligera y fácil de maniobrar con sus cuatro ruedas. El diseño es moderno y elegante, con un acabado plateado que la hace destacar. Además, cuenta con un interior espacioso y bien organizado. En resumen, esta maleta de cabina de Ítaca es una excelente opción para aquellos que buscan un equipaje práctico y de calidad para sus viajes. La recomiendo ampliamente. Me encanta mi nueva maleta American Tourister Soundbox Spinner. El color dorado amarillo es vibrante, y fácil de encontrar en la cinta transportadora de equipaje. Es muy espaciosa, con capacidad de expandirse si necesito más espacio, y las ruedas giratorias la hacen súper fácil de maniobrar. Además, el material es resistente y duradero, perfecto para viajar con frecuencia. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta maleta a cualquier viajero en busca de una solución elegante y práctica. Estoy muy satisfecho con la maleta rígida de Amazon Basics de 55 cm. Es perfecta para llevarla como equipaje de mano en la mayoría de las aerolíneas de bajo coste. El tamaño es ideal para viajes cortos y la capacidad es sorprendente. Es resistente y ofrece una gran protección para mis pertenencias. Las ruedas son suaves y se deslizan fácilmente. Además, el acabado negro es elegante y moderno. La calidad de la maleta ha superado mis expectativas y la recomendaría sin duda alguna. El set de maletas Outstart Cofer Alex es increíble. La maleta rígida es muy resistente, lo que me dio tranquilidad al transportar mis pertenencias. Además, el set de tres maletas me ayudó a organizar de forma efectiva todo lo que necesitaba para mi viaje. La maleta a mano en color negro es súper elegante, y encaja perfectamente en los compartimentos del avión. He viajado con ellas varias veces y han resistido muy bien. Recomiendo ampliamente el set de maletas Outstart Cofer Alex para cualquier viajero que quiera seguridad y estilo en sus viajes. He comprado la maleta de cabina Mobom Riga y estoy muy contento con ella. Tiene un tamaño perfecto para llevar en la cabina del avión y está hecha de material resistente. Además, el diseño en color marino es muy elegante y fácil de reconocer. El interior está bien organizado y tiene varios compartimentos para guardar cosas pequeñas. Las ruedas giran suavemente y el asa es cómoda para transportarla. En resumen, recomendaría la maleta Mobom Riga a cualquiera que busque una maleta duradera y bonita para sus viajes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.